Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y tenemos nueva información, tenemos nuevas filtraciones Que nos podrán confirmar quien es el duelista desbloqueable para el siguiente evento El evento de Aigami Y esta información viene precisamente de la página china Que les había comentado en el directo que hasta que actualizaran Podríamos saber todas las filtraciones Así que shoutouts a Zero Rogue que es el autor de esta página Y bueno, antes de ir a lo del personaje Gracias a un detallito que está precisamente en la página Podemos sacar más a detalle cuando va a ser la salida de la campaña Para el gran torneo que hace Ya había hablado un poco de esto De que recompensas creo que van a dar y todo eso Acerca de si iba a venir tickets de ensueño Acerca de si iban a venir la selection box Y acerca de si iban a venir ofertas Más acerca de eso en el anterior video Está la aparición de ahorita en la parte derecha de la pantalla O en la descripción de este video Y bueno, antes de empezar los detalles acerca de este evento Necesitamos un poco de información acerca del anterior evento La WCS del año pasado Primero, el cuando empezó la campaña de celebración Eso quiere decir lo equivalente a este banner Este empezó en mayo 13 del 2019 Y luego la WCS empezó el día 28 de mayo Eso quiere decir 15 días de separación Entonces dos semanas más o menos A partir de que empieza el evento hacia atrás Tendríamos la campaña del gran torneo Entonces ahorita tenemos que empieza el 1 de junio Por lo tanto dos semanas atrás Sería más o menos el día 18 Y precisamente tenemos nueva información Acerca de las recompensas que vienen Nuevas dentro del juego pronto Y bueno, aquí siempre se lee De derecha a izquierda Eso quiere decir Primero empezamos con las últimas que están Las SR y UR Son precisamente las del evento de Blair Luego tenemos las del evento de Tirano Halsberry Y luego tenemos las del nuevo gran torneo KC Que es precisamente este Con el nuevo Curibo Con el nuevo arte del Curibo Entonces también podemos decir que Después del evento de Halsberry Tendremos que tener este nuevo evento O al mismo tiempo Entonces el evento de Halsberry Ya tiene la noticia oficial De que empieza el día 18 a las 00 Bueno, esto es para México Eso quiere decir que El mismo día 18 podría salir también Esta celebración Ya sea la 00 o más tarde Y también como había dicho Es posible que sea antes de que acabe El evento de Blair En otras palabras El evento de Blair acaba creo que el día 20 Y bueno, esto viene muy a la par Con lo que habíamos dicho De dos semanas atrás De cuando empezara este evento Que es precisamente día 18 Entonces sí, tendríamos desde el día 18 Hasta el día 21 Para que saliera esta campaña Y bueno, ahora sí nos pasamos A lo que nos importa de este video Que es Ha salido la descripción De un nuevo duelista Eso quiere decir La descripción que vemos Justamente cuando le picamos A cambiar los personajes Y eso ya nos dice ID 303 Eso quiere decir Los 300 son para Darkseid of Dimensions Y pues ya teníamos todos los IDs Antes de todos los personajes Y precisamente el ID 303 Es el ID de Yugi Moto Y bueno, antes de decir teorías Y todo eso Vamos a ver que es lo que dice La descripción La descripción A partir de lo que dice En japonés Obviamente va a estar un poquito mal Pero dice Después de haber completado El rompecabezas del milenio Tenía el alma del rey O sea, de Yugi En su cuerpo Y luego Hicieron muchos duelos juntos Se convirtió luego En la conciencia de los duelos O bueno, más bien Creo que aquí se refería A que ya tenía la conciencia De cómo jugar un duelo O algo así Bueno, ni idea Esto como dije Es de la traducción de Japonés Por eso es que está un poquito mal Y luego regresó El alma del rey de los duelos A la otra vida O sea, hacia el más allá Y así como se mueve Hacia el futuro Con sus colegas Kaiba Lo regresa a la escena O sea, quiere decir Al tratar de sacar otra vez A el alma De el faraón Regresa Yugi Moto también Entonces Ya con este ID Podemos decir que pronto Va a ser desbloqueable Yugi Moto Ahora Obviamente Esto para muchos Ya nos indica De que Es muy posible De que el siguiente duelista Desbloqueable El que viene En el siguiente evento De Darkseid Dimension Para el evento De Aigami Precisamente Sea efectivamente Yugi Moto Ya confirmando Que la frase Que se decía Que obviamente No era de Aigami Vaya a ser Para Yugi Moto Entonces esto aumenta Muchísimo Las probabilidades De que efectivamente Si sea Yugi Moto El duelista desbloqueable Pero ojo No estamos todavía 100% seguros ¿Por qué? Porque Yugi Moto Todavía no tiene Habilidades propias Bueno las de Darkseid Dimension No tiene habilidades propias Y generalmente Siempre les ponen Nuevas habilidades Entonces Por eso es que No está 100% seguro Así que Ahorita vamos a analizar Que es lo que ya tenemos De Yugi Moto Y que es lo que ya tenemos De Aigami Primero Lo que mencioné De las habilidades Yugi Moto No tiene habilidades propias Pero Aigami Si las tiene Ya se han filtrado Desde que iba a salir Cera como desbloqueable Ahí metieron Varias habilidades Cúbicas Que obviamente Eran para Aigami Ya que mencionaban A la vasija O no me acuerdo Como se llama El wey que está Bien poderoso O bueno Más bien creo que se llama Bijan No me acuerdo Cuál es el otro nombre Este La vasija creo que es La de Cera ¿Verdad? Y bueno Esa es una Creo que hay otra Que se llama Cubificación O algo así De todas maneras Todas esas habilidades Ya las habíamos visto Están apareciendo ahorita En la parte derecha Superior de la pantalla El video de las habilidades De Cera Slash Aigami Y también en la descripción De este video Por si lo quieren ver Por si quieren ver Todos los detalles De esas habilidades Pero de la misma forma Aigami Todavía no tienen Una descripción O bueno Por lo menos No que yo sepa Tiene una descripción Así como ahora La tiene Yugimoto Mientras que Yugimoto Ahora ya la tiene Por lo tanto Esto podría indicar Más A favor De Yugimoto Ya que sin una descripción Pues no puedes Tenerlo desbloqueable ¿Verdad? Pero aquí quiero decir Una teoría Que creo que es Lo que pasó Realmente Que es que En algún punto Metieron Ya sea Las habilidades De Yugimoto O Ya sea La descripción De Aigami Y que en las filtraciones No salieron Que a alguien Se le fue De hecho Generalmente Nada más es Zero Rogue El que ve Este tipo de código Por lo tanto Posiblemente Así como Zero Rogue Esta semana Sacó estas filtraciones Un poquito después Posiblemente En esa semana En donde salieron Esas Dichas filtraciones No haya podido Hacerlas Y se las hayan pasado Entonces No tenemos Dichas filtraciones O que simplemente Las vaya a agregar Konami Justamente En el momento En el que salga El personaje Pero se me ve Un poco raro Porque generalmente Este tipo de cosas Si las sacan antes Así como Están sacando ahorita El ID Bueno La descripción Del ID De Yugimoto Así también Deberían salir Las habilidades O la descripción De Aigami Pero bueno Todo esto Podríamos confirmarlo Después Ya que ya que salga Yugimoto O Aigami Diversamente No vamos a poder ver Que fue lo que nos hizo Falta de filtraciones Pero en el momento Que salga Es casi seguro De que ok Lo que se pasó De filtraciones Fue Lo de este personaje O también Si alguien Está seguro De que si vio En algún punto La descripción De Aigami Hágalo saber Por favor Deje el enlace En la descripción Y así ya podemos Confirmar Que en realidad El dualista De lo que hable Va a ser Aigami Y no Yugimoto Por falta De habilidades Estoy casi seguro Que si las habilidades De Yugimoto Se hubieran filtrado Pues Nos habrían dicho Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Al final Prácticamente Queda en una balanza A uno le faltan Unas cosas A otro le faltan Otras Por lo tanto Podría ser cualquiera De los dos Todavía Pero eso si Yo antes decía Que iba a ser Más Aigami Porque tenía Muchas más cosas Ahora ya Yugimoto Toma mucha más fuerza Que Aigami Ahora si Ya nos hace falta Unos días más Para el día Miércoles Tendríamos Mantenimiento Y el día jueves Ya tendríamos Confirmación De quien Es el personaje Bueno Aunque estoy seguro Que como en todos Los eventos Nos van a dar Al personaje Unos días después Hechos más Podemos adivinar Que si es Yugi Seguramente va a empezar El evento Nos enfrentamos A Aigami Y como tres días después Aparece Yugimoto Para enfrentarse A Aigami Y pues es lo que habló En caso de que sea Aigami Sería como había dicho Antes de que nos empiezan A decir de que Kaiba empieza a excavar El rompecabezas del milenio Para poder recuperar El arma del faraón Nos cuentan esa historia Como cuando vayamos En el evento Y unos días después También desbloqueamos Al otro personaje Que sería Aigami Cualquiera de los dos Puede pasar Pero si El punto es que Seguramente vamos a tener Que esperar unos días más Tal vez hasta el viernes Sábado Para poder desbloquear Al personaje Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau